Aunque hayas nacido en Suecia, en Francia, en donde sea Carru, todo el mundo lo sabe, menos tú Carru, lo saben María Antonia y Marilu Carru, esconde la cabeza como un avestruz El Carru, y todos murmuran Suena el celular, pero no contesta Y si le preguntas, tiene una respuesta Si le insistes mucho, también se molesta Se pone bonita, y coge la puerta Carru, todo el mundo lo sabe, menos tú El Carru, lo saben María Antonia y Marilu Carru, esconde la cabeza como un avestruz Carru, y todo, todo, todo Ahora hace en el mol i no compra nada, con olor al alcohol Siempre intoxicada Llega de la calle Suave y relajada Pero si tú pides Estás muy cansada Carru Oye, todo el mundo lo sabe Menos tú Carru Que lo sabe María Antonia y Marilu Carru Esconde la cabeza Como un avestru Carru Y todo un gozo Vamos a ver ¿Qué está pasando? ¿Cómo se dice Carru En inglés, por favor? No entender nada Es conmigo Oye, yo te lo a pedí Yo no sé Ven, guachicona tú Despierta, ven, oye tú Oye, despierta Oye, guachicona tú Despierta, ven, oye tú Ven, guachicona tú Despierta, ven, oye tú Abre los ojos y watch you see who Despierta, ven, oye tú Todito lo saben, todo menos Despierta, ven, oye tú Lo dice la gente Lo dice la gente Oye tú También Marilu Oye tú Saca la cabeza Oye tú De hueco aventur Oye tú El que tenga tienda Que la tienda Sino que la venda O que se busque un cosito Pa' que la mantenga Tarru Oye tú Toma Oye tú O que tú eres Tarru Oye tú Tarru